Esto, que también lo podéis encontrar muy bien explicado en el portal del Clini, veréis que existen unas recomendaciones, unas recomendaciones que actualmente han cambiado en los últimos años y es que para realmente encontrar cambios desde el punto de vista de salud debemos hacer realmente una actividad física o un ejercicio físico de cierta vigorosidad y como mínimo tres veces a la semana, ¿no? Se habla de hacer como mínimo 150 minutos a la semana de este ejercicio de una cierta intensidad, que podría ser por andar, bicicleta, y correr, pero también, evidentemente, y hoy es una de las cosas que se ha añadido, es hacer algo de tipo con trabajo de fuerza, porque se ha visto que también es muy interesante, por ejemplo, para ganar tonificación muscular y eso es lo que se añade un poquito en las nuevas recomendaciones. 150 minutos sería perfecto durante la semana, que serían tres veces, y luego igual al fin de semana aprovechar para ir a la montaña, para hacer algún tipo, o ir al gimnasio, ¿por qué no?, hacer un poquito de gimnasio. Gracias. 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 Gracias.